yo que onda familia mi nombre es frey sánchez de bus marketing y bueno en este apartado que decidí llamarlo hablando de marcas me voy a dar a la tarea de analizar las marcas pues más simbólicas importantes porque no las que más me gustan vamos a analizar desde el isotipo isólogo imagotipos background significado semiología los símbolos todo vamos a desmenuzar lo todo porque todo tiene un porqué y bueno en esta sesión vamos a hablar del tema en boga del tema en cuestión de la tendencia como tal en este momento que es barbie y por eso traigo la playera rosa justamente porque hoy me toca ir al estreno a verla con mi esposa vamos a ver qué tal y bueno pues iniciamos hablemos de marcas y bueno pues barbie como tal es una de las marcas más grandes del mundo no solamente en términos de juguetes y toda esa parte sino que es un logo súper identificable que la mayoría de la gente conoce hace tiempo tuvieron un rebranding cambio el logo de un estilo clásico aún un poco más moderno y vamos a analizarlo vénganse vamos a la compu el logotipo de barbie mantiene ciertas características a pesar de las modificaciones que ha tenido durante toda su existencia la marca forma parte de la compañía mattel que se crea en 1959 por root handler una destacada empresaria estadounidense los principales aspectos que hoy en día conserva es que se compone por una tipografía en su mayoría de veces manuscrita y con el distintivo color rosa es la marca líder sin duda en muñecas de juguetes pero en los últimos años se enfrentó a muchos cambios bueno desde sus inicios sinceramente lo que comenzó como una marca que reflejaba la feminidad se tuvo que adaptar a las nuevas representaciones sociales así como eliminar barreras que ellos mismos habían planteado en cuanto a la estereotipación de la mujer el primer logotipo se presenta en marzo de 1959 en el new york toy show y se trató de una tipografía cursiva y manuscrita que representaba la firma de la propia muñeca lo que le agregó un poco de humanidad al juguete por decirlo así un buen toque se eligió un tono de rosa mexicano que suave dulce femenino y optimista y el cual perdura hasta el día de hoy incluso se ha vuelto el emblema de la marca obviamente las modificaciones le han dado un cambio drástico al logotipo aunque conservan las características antes dichas exceptuando el segundo logo que es el de 1975 a 1990 es este este si cambia un poco tiene más variaciones de hecho usa un volumen con relleno blanco y es tridimensional en rosa este regresa y lo veremos más adelante de 1990 a 1999 conserva el diseño anterior pero elimina el relleno vieron un poco más simple más minimalista un poco más reducido por decirlo así de 1999 a 2004 se reduce el ancho de las letras y se regresa al manuscrito e itálico además de inclinarlas un poco hacia arriba por eso se ve un poquito más alargado en 2004 en lugar de que el logotipo sea caligráfico se cambia a letras separadas y de molde aunque conserva lo itálico y se regresa al plano horizontal como un detalle curioso agregan una flor en el punto de la y lo vieron este de aquí buen detalle sinceramente creo que de más pero se agradece el detalle de 2005 a 2009 se retoma el diseño anterior pero eliminan la flor que le había agregado por eso mismo lo pueden agrandar un poco más da un poco más de espacio y lo que le llamamos aire actualmente todos estos logos estaban unificados con la estrategia publicitaria y por supuesto el storytelling barbie se empieza a presentar en cada rebranding con nuevas historias cambiando el objetivo de las muñecas para ser el ícono de la mujer moderna profesional que cumple sus sueños como ocurre en una campaña que se hizo viral en la que las niñas eran ejecutivas o científicas y ahí es cuando se imaginan lo que podían ser barbie se convierte pues en una representación del empoderamiento femenino obviamente cambia la publicidad las niñas ya no nada más juegan con ser las mamás en los anuncios barbie se ha adaptado a los tiempos y lo ha venido haciendo desde que inició los datos financieros dejan claro que cada cambio siempre les es redituable barbie siempre crece se moderniza se actualiza y entra una vez más en la tendencia 2018 fue un año durísimo para las empresas globales de juguetes sin embargo las ventas de las muñecas han subido un 14% o sea la tendencia es positiva esto dejando de lado la nueva ola que se va a hacer gigante inmensa con esto de la nueva película y por supuesto todos estos conceptos unificados con la estrategia de publicidad del día de hoy del 2023 número 1 branding durante 60 años mattel ha desarrollado una campaña 100% fructífera para la marca barbie donde el color rosa siempre destacado como lo principal del producto entonces para la promoción de la película los actores se presentan en eventos promocionales de la película pues vestidos color rosa alusivo a barbie y por eso es importante trabajar el branding de tu empresa esto construye su adn su identidad visual sus valores su lenguaje esto ayuda a que tu marca sea muy fácilmente reconocida segunda estrategia de marketing que utilizaron para este lanzamiento campañas de expectativa y curiosidad cuando se anunció la película mantuvieron al público a la expectativa acerca de quiénes iban a ser los actores que eran los protagonistas y así activan un gatillo mental en la curiosidad de las personas esto generó conversaciones y debates en redes sociales sobre los posibles actores de esta forma hacen que el público pues acompañe más de cerca cada novedad de la película que se va develando la número 3 obviamente lo del momento inteligencia artificial y redes sociales el equipo creativo de barbie crea una herramienta de inteligencia artificial para que las personas puedan crear un post de la película de barbie con su propia foto en las redes sociales lo cual se vuelve viral y a nosotros como público nos hace parte de su estrategia de difusión la número 4 alianzas estratégicas y colaboraciones las alianzas y colaboraciones obviamente son importantes para el desarrollo de cualquier empresa en esta ocasión pues no es la excepción decenas de marcas se unen a la onda rosa de barbie y promocionan sus productos vamos a ver un ejemplo la xbox de barbie una consola edición especial acompañado de un modelo miniatura de la dream house y accesorios el auto de barbie bueno en toda la película vas a ver el mítico chevrolet rosa que es un corvette y forma parte importante del videojuego forza 5 airbnb alquila la casa de barbie o la dream house frente al mar en malibú la lista de música barbie world en spotify obviamente starbucks con la bebida barbie un frappuccino delicioso de color rosa esto sin contar el resto de colaboración de marcas diversas de ropa cosméticos zapatos artistas eventos y un montón de cosas más la número 5 el marketing emocional sin duda alguna la nostalgia juega un papel importante en esta campaña muchos de los productos desarrollados durante este lanzamiento de la película de barbie son dirigidos al público adulto que seguramente conocieron a barbie durante su infancia la nostalgia siempre es un recurso que se puede utilizar en marketing para atraer elementos del pasado y despertar emociones positivas capaces de crear conexiones con el público objetivo y bueno para finalizar la película de barbie nos deja una lección importante al igual que la marca la campaña y todos los elementos que engloban a barbie cómo utilizar los recursos todo lo que tenemos a nuestro alcance para lograr una campaña de marketing exitosa se adaptan a un mercado actual utilizan la inteligencia artificial a su favor llegan todavía más allá del público objetivo y por supuesto conquistan nuevas generaciones destacan elementos propios de la marca para crear tendencias conexiones emocionales y por supuesto generan una difusión a nivel mundial y bueno para finalizar quiero aclarar que esta es mi perspectiva es mi análisis y objetividad se vale tener otras ideologías lo cual está perfectamente bien y bueno la película sinceramente recomendada te deja pues un buen mensaje me gustó mucho la forma en la que proyectan el empoderamiento femenino de una manera que creo correcta y como les digo se vale todas las ideologías valen me gustó mucho la perspectiva que le dan a la marca el contexto que le anda toda la película y recomendadísima este es el primero de varios análisis que estaré haciendo a lo largo de este canal saludos a les dejo las redes acá para que me sigan cuídense y